Yo con tus manos me quedo, aunque no sea la comida, yo con tus manos me quedo. Yo con tus manos me quedo, sé que en tus manos me doy, 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 sé que en tus manos me doy. Visita tu hija y contenta la natura, con que a su niña te alicia, verás que no hay ser humano, que no se muere la bendición.